...de hablar de Guaireña Fútbol Club y la gran victoria el día de ayer en el Estadio Parque del Guairá, este lance por la fecha número 11. Victoria por 2 a 1 ante el equipo, el Deportivo Recoleta, puntero del certamen, que venía de 7 victorias seguidas en el presente campeonato de la división intermedia. Este compromiso, decíamos, de que era importante para el equipo Luis Celeste sumar, pero, por sobre todo, tumbar y frenar al puntero, al equipo funebrero, en este caso derrotándolo por 2 a 1 el día de ayer en Parque del Guairá, un marco de público importante, recordando que, bueno, dentro de lo que fue este compromiso, el interminable Carlos Lito Duarte abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo, llevando a la Luis Celeste con ventaja al vestuario y, posteriormente, Jesús Cáceres amplió el marcador para sellar la victoria del equipo Luis Celeste. El descuento fue obra de Juan Núñez, este triunfo que permite a la Luis Celeste Guaireño, dirigido por Ricardo García, alcanzar los 15 puntos, mientras que el conjunto canario se frena con 28 unidades en la clasificación del campeonato. Los chicos se dieron íntegro ayer, sabíamos a qué nos enfrentaban, un gran equipo, el equipo de recoleta, un espectáculo de alto nivel, se llevó a cabo ayer en el Parque del Guairá, gracias a Dios que pudimos dejar los tres puntos acá en casa, hemos enfrentado a un equipo, así como dijiste, puntero e invicto, y, bueno, creo que merecidamente Guaireña dejó los tres puntos en casa acá. Bueno, lo de Chamán, por ejemplo, yo creo que es un aditivo que se le puso a mi nombre, ¿verdad? Acá lo único, lo cierto y lo concreto es el trabajo, el trabajo serio, el trabajo humilde que se ha hecho con el equipo, levantó el nivel, la cabeza, y creo que la unidad que reina dentro del plantel se está viendo en cada partido. Motivo por el cual creo que la situación ha mejorado llamativamente al cuadro albiceleste, estamos ahora noveno en la tabla de posición, estamos quinto, sexto por ahí en la tabla de promedio, y, bueno, creo que amen a todo ello. Es el trabajo más que nada y el sacrificio del día a día para que nosotros podamos ir, mejorando partido tras partido. Yo creo que a ningún club escapa eso, siempre hay pequeños, pequeños aprietos, pero eso es importante, uno valora más así el trabajo, yo creo que esto va a ir mejorando día tras día, la gente así lo entiende, anoche me sentí orgulloso del público que se presentó, que creo que después de mucho tiempo se escuchó vitorear el nombre de Guaireña, Guaireña, y eso enaltece, por sobre todas las cosas que somos el público más apasionado del interior del país. Yo creo que Lito fue un referente dentro del equipo, dentro y fuera del campo de juego. Yo creo que Lito moja la camiseta, hace sentir la camiseta, e incentiva a que los compañeros mojen también en este mismo sentido. Lo de Jesús, yo desde el primer momento que estuve acá, tuve mucha confianza, mucha paciencia, tratamos de que dialoguemos en el mismo tenor, y creo que así lo está entendiendo, no solamente él, sino que todo el equipo está entendiendo el mensaje del cuerpo técnico, qué es lo que quiere el cuerpo técnico, y a menos a todo ello se ve reflejado en el campo de juego, un equipo ordenado, un equipo bien parado, un equipo que sabe a lo que juega.